Ya que se filtraban en los medios crudos videos sobre la muerte de Camilo Catrillanca, el fotógrafo Álvaro de la Fuente lanzó en el Museo de la Memoria una galería de retratos de escritores mapuches. El proyecto llamado Escritores Indígenas busca dar cuenta del gran repertorio literario que hay en esta cultura muchas veces protagonista de otro tipo de noticias. La escena, digamos, literaria mapuche en los últimos años ha tenido un auge, es una escena robusta, digamos. El proyecto consiste en la exhibición de retratos de cada escritor en el sitio web escritoresindígenas.cl. Allí quienes quieran conocer a los representantes de la narrativa mapuche encontrarán a los autores y una completa reseña sobre su trabajo literario. Una de las autoras es María Isabel Lara Millapán, nacida en el love de Chihuín Pilli, hoy es doctora en didáctica de la lengua y literatura y escribe poesía en castellano y mapudungún. La poesía, las narraciones que son propias de una cultura son la mejor forma de explicar, de comunicar aquello que nos pertenece como pueblo milenario. En el registro de autores también está el poeta Jaime Buenún, uno de los principales recopiladores y difusores de la literatura mapuche. De origen huilliche, sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán, portugués e italiano. A mí me parece este trabajo un trabajo pionero y a partir de este registro proyectar el trabajo literario. Los escritores partícipes de esta suerte de curatoría literaria coinciden en que el pueblo y cultura mapuche vive un momento álgido y tenso en Chile, sobre todo tras los últimos acontecimientos en Arcilla. Es un momento dolorosísimo para todos nosotros, para el pueblo completo, pero aquí estamos de pie. Nuestra mirada como mapuche siempre es colectiva, entonces cuando algo afecta a una familia, a un hermano, nos afecta a todos como territorio. En el registro también figuran Graciela Winao, primera indígena que integró la Academia Chilena de la Lengua, y Lorenzo Illapan, conocido como el Hombre Pájaro, y que en 2012 fue reconocido como Tesoro Humano Vivo. Al archivo se puede acceder desde escritoresindígenas.cl, sitio web donde el visitante encontrará un completo listado de 20 autores mapuche con sus respectivas reseñas y registros audiovisuales. Valentina de Marval, CNN Chile.